Un éxito resultó el estreno de la película Perla en San Felipe, una actividad que contó con más de 300 asistentes y que fue presentada por la Municipalidad de San Felipe en el marco de su programa de tenencia responsable de mascotas. El estreno se realizó en el Teatro Municipal, en dos funciones, ambas con la capacidad completa del recinto cultural, debido al enorme interés de los vecinos y especialmente de los niños por ver la película y conocer a su protagonista, que fue presentada a los asistentes. A la exhibición de la cinta asistieron el alcalde Patricio Freira, el gobernador Eduardo León, la agrupación Esteriliza No Abandones Chile, voluntarios de agrupaciones animalistas, el veterinario televisivo César Villalta e Ignacio Moncayo, coordinador nacional del programa de tenencia responsable de mascotas de la Subdere, quien además entregó una muy buena noticia y que contempla la inyección de recursos por alrededor de 22 millones de pesos que permitirán aumentar la cifra de animales a esterilizar. Como comuna de hacer hoy día aquí este proyecto de tenencia responsable de mascotas, se empezó a hacer y ahora tenemos más recursos, vienen de la Subdere y contentos, muy contentos, porque ya los vecinos nos vamos a duplicar las metas, es decir, de 500 mascotas vamos a esterilizar mil mascotas. Tenemos un desafío bastante importante y creo que vamos a cumplir nuestras metas y lo que se nos propone. Hoy día los vecinos nos pedían este proyecto de tenencia responsable de mascotas y ya es una realidad. En este mismo sentido el gobernador Eduardo León resaltó el esfuerzo que ha realizado la municipalidad para generar una instancia que permita sensibilizar a la población en torno a la importancia de proteger a los animales, pero también por desarrollar esta actividad en el marco de un proceso que ha considerado etapas fundamentales, como son las jornadas de esterilización. Estamos contentos, vamos a perseverar, sabemos que hay muchos grupos acá en San Felipe que están trabajando colaborativamente con el municipio, así que el gobierno llega a dar una inyección fuerte a esta iniciativa municipal. Estos recursos permitirán cerrar este 2015 esterilizando a unas 500 mascotas y para el próximo año asegurar los fondos que permitan esterilizar a otros mil animalitos. Las autoridades destacaron la masiva presencia de vecinos en la exhibición de la película y especialmente la inyección de recursos al programa que ha impulsado haciéndose cargo de una petición por muchos años realizada por la comunidad. Es súper interesante que puedan acercar la cultura a la comunidad, porque queden la opción de que uno pueda venir aquí con la familia. La enseñanza que deja de que hay que cuidar a los perros, no hay que abandonarlos. Muy bien, porque así incentivan la, digamos, la conciencia de las personas de cuidar y no abandonar a los animales. Que no abandonaran a los perros. ¿Sí? ¿Te gustó verla? Sí, me gustó, es bastante buena, ayudaba harto a concientizar acerca de los perritos pavos y todo eso. ¿Qué te parece que se hagan este tipo de confianza en Felipe? No, bien, excelente, excelente, excelente. Ojalá fuese más a menudo. Muy linda y espero que ya que vinieron tantos niños tomen conciencia, el cuidado, el cuidado y ayudar también en casa a lo que significa tener una mascota. El aporte de los recursos por parte del gobierno se realiza en reconocimiento al municipio de San Felipe por el enorme esfuerzo que está desarrollando para abordar la temática de perros en situación de abandono, los que serán esterilizados sin costo para los dueños. En el caso de las mascotas, tanto perros como gatos, hembras y machos. El proceso contempla ahora la transferencia de recursos para luego llamar a licitación y posteriormente ejecutar la esterilización de acuerdo a un calendario establecido por el municipio. Gracias.